Para disfrutar de un gran espectáculo teñido de colores, en Agenda 52 te daremos a conocer la programación del Open Roldanillo, un evento deportivo de parapentismo que te invita a gozar de los mejores vientos que tiene este pueblo mágico. Acompáñanos. A dos horas y media de Cali está Roldanillo, el primer pueblo mágico de Colombia donde además de su arquitectura, arte y cultura, sus vientos son uno de los grandes atractivos que por estos días reúnen a la élite del parapentismo y el ala delta. Hasta el 28 de enero, Roldanillo será epicentro de las hazañas aéreas de cientos de parapentistas nacionales e internacionales que disputarán el Open Roldanillo, competencia clasificatoria para el mundial que se llevará a cabo en Francia. Pero este no es el único evento del cual podrán disfrutar los turistas que lleguen a Roldanillo porque la destreza de los equipos y la adrenalina continuarán con la Copa de las Américas, que también es clasificatoria para el mundial entre el 28 de enero y el 5 de febrero. En ambas competencias se premiarán categorías tanto femenina como masculina, así como Sport Colombiano, Open General, Naciones y Serial. Recorre Roldanillo y disfruta de hermosos murales de artistas locales hechos a lápiz y crayón y las obras plasmadas en la calle de los poetas que lleva el emblemático Museo Rayo. Además, el parque Elías Guerrero, que con su moderna iluminación es la excusa para recorrer las noches de este pueblo mágico. ¿Te gustan las nuevas aventuras, subir montañas y conocer paisajes increíbles? Únete al reto Pavas Trail. Este 26 de febrero desde las 7 y 30 de la mañana, una carrera de montaña que te llevará a explorar nuevas rutas en los increíbles paisajes de pavas en el municipio de la Cumbre Valle. Con las distancias 5K, 10K y 16K, podrás hacer parte de esta travesía trail que te sumergirá en mágicos bosques de pino y una inmensa variedad de flora y fauna. Aprovecha la temporada de parapente y viajate al valle con Agenda 52.